En época de contingencia sanitaria, la Municipalidad de Lautaro les recuerda y aconseja, evitemos entre todos el contagio y propagación del coronavirus. Seamos empáticos y responsables con nuestra salud y la de nuestros seres queridos. No olvidar que el uso de mascarilla es obligatorio. Siempre realizar el lavado frecuente de manos mínimo 30 segundos. Al toser o estornudar, utilice el antebrazo o bien pañuelo desechable. Un buen y riguroso distanciamiento social asegura la disminución de un probable contagio. Adultos mayores de 75 años deben permanecer al interior de sus casas. Terminar con la propagación y contagios del coronavirus depende en gran medida de cada uno de nosotros. Municipalidad de Lautaro, más cerca de la gente. Municipalidad de Lautaro, más cerca de la gente. En época de contingencia sanitaria, la Municipalidad de Lautaro les recuerda y aconseja, evitemos entre todos el contagio y propagación del coronavirus. Seamos empáticos y responsables con nuestra salud y la de nuestros seres queridos. No olvidar que el uso de mascarilla es obligatorio. Siempre realizar el lavado frecuente de manos mínimo 30 segundos. Al toser o estornudar, utilice el antebrazo o bien pañuelo desechable. Un buen y riguroso distanciamiento social asegura la disminución de un probable contagio. Adultos mayores de 75 años deben permanecer al interior de sus casas. Terminar con la propagación y contagios del coronavirus depende en gran medida de cada uno de nosotros. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa unido por Lautaro a través de nuestro fanpage y el canal municipal en el 16 y quienes tengan el codificador canal 97 en HD. Saben que en esta oportunidad tenemos al director regional del INE, Instituto Nacional de Estadística, que está con nosotros en el programa. Le vamos a dar la bienvenida a don Javier Pérez Irasabal. ¿Irasabal? Irasabal. Irasabal. Perfecto. Ahí estamos con el director que nos está acompañando en esta ocasión. Aquí es lo que hicimos en el lugar. ¿Cómo está, director? Don Patricio, mucho gusto, mucho gusto saludarlo. Gracias por este espacio, por recibirnos acá en tu canal, en el canal de Lautaro. Y queremos compartir noticias con ustedes, por eso que te agradecemos este espacio, porque queremos compartir con los vecinos y las vecinas de Lautaro y los alrededores, las comunes alrededores, contarles que estamos preparando, organizándonos para realizar el octavo censo agropecuario y forestal. Este es un censo que se hace en toda la región, en todo el país, y particularmente también, obviamente, en Lautaro, toda la zona rural de Lautaro. Entonces, queremos contarles a los productores y productoras de la comuna que vamos a realizar este octavo censo agropecuario y forestal entre marzo y junio del 2021. Bueno, entonces, contarles para que sepan, contarles que es importante, y queremos contarles por qué es importante que este censo lo realicemos, porque el anterior se realizó en el 2007, es decir, estamos hablando casi 14 años atrás, y es muy relevante para las políticas públicas conocer cuál es la infraestructura, cómo está hoy día el campo funcionando, qué es lo que hay en el campo hoy día. Entonces, por eso es muy importante y relevante levantar esa información para que las políticas públicas, con los servicios que tengan que ver con el agro, puedan saber qué ocurre hoy día. Ejemplos concretos, digamos, hace 15 años atrás no hubiésemos podido creer que, por ejemplo, en la Araucanía se podía producir vino, y hoy día hay vino que se produce de buena calidad, excepto por eso. Entonces, por eso es que es relevante conocer qué es lo que ocurre hoy día en el campo, una actualización de los datos para políticas públicas, por un lado, y también, aunque no se cree, pero hay parte importante de nuestros investigadores de la región que trabajan con datos del campo, investigadores académicos universitarios, y investigadores universitarios que a ellos también les interesa. Y un tercer punto que nosotros también consideramos que es relevante es para toda aquella persona que se dedique al agro, o a lo pecuario, o a lo forestal, tener datos actualizados le puede tomar la posibilidad de tomar buenas decisiones a futuro. Por eso es que es relevante eso. Sí, pasó tanto tiempo, 2007, 2021, muchos años, ¿por qué, don Javier? Mira, hay varias razones. Básicamente, el censo se tiene que ver aplicado en 2017, pero, a acordarle a los vecinos, y a cortarle a ti también, Patricio, en 2017 lo que hicimos fue el censo de población y vivienda abreviado, a raíz del censo anterior que falló. Entonces, en 2017 se hizo el censo abreviado de población y vivienda, y hacer dos censos al mismo tiempo es complejo. Por eso es que se atrasó. Y lo otro es que, inicialmente, este censo lo íbamos a hacer durante el 2020, pero dada la pandemia, lo fuimos postergando, estaba fijado para septiembre a diciembre de este año, pero finalmente se decidió y lo estamos proyectando para el 2021, como decías, entre marzo y junio. Y lo que sí contarles a los vecinos y vecillas, a los productores y productoras de la comuna, que sí o sí lo vamos a hacer, y ahí, bueno, compartir algunas noticias, queremos cuidarnos entre todos. Entonces, primero, algunos datos para que nuestros productores y productores sepan. Nosotros, como funcionarios INE, todas las personas que van a trabajar en el levantamiento de la información van a ser funcionarios INE, por lo tanto, están bajo lo que se llama la ley del secreto estadístico. Entonces, por ejemplo, si yo encuestara a Patricio, y Patricio me cuenta qué es lo que produce, yo no le puedo contar a ninguna persona qué es exactamente lo que Patricio me contesta. Pero sí podemos saber, agregadamente, qué se dedica o qué hace o qué ocurre en el área rural del Lautaro de forma agregada. Oye, cuánto se dedican a cultivo, por ejemplo, anuales, cereales, etc. Cuánto se dedican a la ganadería, cuánto hay forestales, cuánto hay terrenos que son rurales pero que no están explotados. Entonces, esa radiografía es re importante conocerla. Qué bueno, ¿eh? Ese tipo de información. Es muy, muy relevante. De las personas, principalmente, en este octavo censo agropecuario que nos viene a contar su director, don Javier Pérez, que está con nosotros. Bueno, estamos en pandemia. Estamos terminando hoy este año 2020. Se viene el 2021 y, al parecer, lamentablemente, este virus nos va a continuar acompañando. ¿Hay nuevas modalidades también de información para este censo, don Javier? Sí. Mira, Patricio, lo que estamos propiciando son dos estrategias, dos formas de recolectar la información. Y la primera y la más clásica que siempre utilizamos es aquella que se hace en terreno, directamente en el terreno del productor o productora. Entonces, vamos a tener un grupo de levantadores de información, encuestadores, que van a ir directamente a los predios. Ya. Y tiene algunas características que ya hemos dicho contarte, que esta vez la forma de levantar la información ya no va a ser un clásico formulario en papel, sino que lo vamos a levantar a través de DMC o tablet, las clásicas tablets que hoy día todos conocemos. Estas DMC y estas tablets, ¿qué ventajas nos permiten? Que cuando vaya a meter el reino vamos a poder georreferenciar el punto del productor, el cuestionario mucho más fácil de responder, y a posteriori el procesamiento de la información es mucho más fácil también para todos. Entonces, los primeros resultados, como esto termina en junio, los primeros resultados agregados del censo, iremos a tenerlos en diciembre del 2021. En un año más, de hecho si nos invitan, podríamos estar compartiendo los primeros datos agregados del censo que hemos levantado. Por supuesto. Esa es una modalidad. Lo vamos a mirar. Eso. Ahí ya dejamos pedir a la audiencia. Dejamos pedir ya la audiencia para el próximo año. Para el próximo año, para ver cómo nos fue. Y durante el año vamos a ir contando también cómo nos está yendo. Y la segunda modalidad, y ahí, como estamos en temor de pandemia, como tú bien decías, Patricio, existe una segunda opción, que es contestar a aquel productor o productora que sienta más seguridad, que no lo visitemos en terreno, sino que quiera contestar de una manera distinta, tenemos la posibilidad de hacerlo online vía página web. Entonces, ¿cómo hay que hacer eso? Hay que meterse a www.censoagropecuario.cl, aquel productor o productora que tenga que ver con el agro, o con lo pecuario, con el ganado, la crianza ganado, o forestal, en la comuna, y en www.censoagropecuario.cl. Está apareciendo en pantalla, en la parte de abajo, ahí está, www.censoagropecuario.cl. Uno se mete, se inscribe y puede inscribirse, de hecho, uno ve, automáticamente aparece un formulario para llenar, y yo me puedo solicitar que cuando sea el periodo de responder el censo, entre marzo y en adelante, me van a contactar, yo me inscribo, me van a contactar y yo voy a poder responder por internet, online la encuesta. ¿Qué se pide para eso? Básicamente tener conexión a internet y tener un computador para poder responder. No es más complejo que eso, y también va a haber guías y personas, un centro de llamados donde, oye, esta pregunta, no lo sé, no la entiendo, y va a tener guía para poder responder. Entonces, si me quiero cuidar, no quiero que me visiten, una opción es a través de la página web. ¿Y qué pasa con aquellas personas que no pueden inscribirse, anotarse a través de una página web? Bueno, y aquellos que no puedan, nosotros los vamos a ir a visitar directamente a terreno, y contarles que ahí, tomando nosotros como Instituto Nacional de Estadística, hemos tomado una serie de precauciones, todos nuestros censistas, bueno, van a estar debidamente identificados, van a ir con, no solo con mascarillas, sino que con esta máscara facial también. Ya, todo el protocolo común. Todo el protocolo completo, al momento de la entrevista, o de levantar el cuestionario, siempre vamos a procurar que, tanto el productor o la informante, la productora, y nuestra recolectora o recolector, tengan cierta distancia. Se cuiden, que contesten con la mascarilla siempre presente, y vamos a tratar de ir visitando por sectores, de manera que nos vayamos cuidando. Esa es la idea que cuidemos, tanto a nuestros funcionarios, como a nuestros, digamos, a nuestros productores de la zona de la comuna. Ustedes van a ir con una identificación, tal como se ha hecho en otros censos anteriores, ¿cierto?, para que la gente no haya ningún tipo de problema, inconveniente, sobre todo en el sector rural. Rural. Mira, yo les voy a mostrar, básicamente, la credencial. La credencial. Aquí está, bueno, yo aparezco, digamos, está mi root, y le estamos agregando a todo nuestro censista. Le vamos a hacer un zoom ahí, ahí sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, a todo nuestro censista, la credencial se le va a agregar un código QR, entonces, si yo tengo dudas, si es que la persona que está al frente, efectivamente, es el funcionario del INE o no, se puede uno meter en la página del INE, obteniendo el root de la persona, y verifícanos si es funcionario del INE. De todas maneras, igual, le vamos a estar informando a todos los alcaldes, a todas las autoridades de carabineros de cada comuna, quienes son los censistas de la comuna, en particular, con la foto, con el root, debidamente identificados, porque nos interesa que todos estemos seguros, nadie que los visite no sea la persona que debe visitarlos. Entonces, de ese punto de vista, se entra en la tranquilidad que nos estamos cuidando, y estamos cuidando también, porque hoy día hay mucha desconfianza, todo se hace en placer por todos, pero aquí lo que estamos tomando es ciertas precauciones para que nos identifiquen claramente. Así que, de ese punto de vista, Patricio, cualquier duda, todas las condiciones, todas las precauciones, sanitaria y la seguridad de que es el solo instrumento. Qué importante. A ver, don Javier Pérez, el director regional del INE, nos está acompañando en nuestro programa Unidos por el Lautaro. Don Javier, ¿por qué es tan importante este censo para el próximo año? Es muy relevante, bueno, te contaba un poco para conocer hoy día cómo está el agro, pero básicamente, complementariamente con eso, la idea es que con esos datos agregados, las políticas públicas sean mucho más dirigentes con lo que está ocurriendo hoy día en cada comuna. Por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos un poco extremos, pero supongamos que hoy día, a través de los servicios del Ministerio de Agricultura, en alguna comuna se le está dando mucho énfasis, por ejemplo, a la hortaliza o a los cultivos más de hogar o verdura, pero resulta que la mayoría de la zona rural de esa comuna está más dedicada a los frutales, o a la ganadería, lo que ellos tendrían que hacer es reenfocar los programas de acuerdo a lo que se está desarrollando. Eso es por un lado. Entonces, para tener un mejor foco a las políticas públicas. Segundo, lo que estamos preguntando también es que es del censo, hay varias preguntas que tienen que ver si nuestros agricultores, agricultoras, están o no aplicando algunos mecanismos de cuidado al medio ambiente. Por ejemplo, uso pesticidas o no, por ejemplo, si necesito levantar agua con algún tipo de máquina o de bombeo, si lo hago con luz, si lo hago con energía solar o no. Entonces, hay una serie de levantamientos de información que tienen que ver con eso. Entonces, nos interesa mucho conocer eso. Tercero, también nos vamos a preguntar respecto si el productor o productora tiene acceso a derechos de agua o no. Entonces, también vamos a tener un buen cadastro de eso como información. Cuarto, puede que haya algunos lugares que nos ha ocurrido, nos han comentado algunos alcaldes de otros municipios, que hay algunos lugares que están declarados, son rurales, que no se cultivan, pero por ejemplo, están dedicados para ceremonia ancestral y ese tipo de cosas. Eso también lo vamos a rescatar para que se conozcan y se sepan. Y lo adicional complementario es, por ejemplo, si Patricio se dedicara, por ejemplo, tuviera vaca y se dedicara a la delchería, le podríamos saber y le vamos a preguntar si, por ejemplo, la señora, complementariamente de Patricio, se dedica o no a producir queso. O si Patricio tiene frutales, si es que la señora se dedica o no a hacer mermelada o conserva. De manera que lo que estamos viendo es cómo abarca el abanico, y el impacto del mundo rural en otras cosas que pareciera que fueran más lejano, pero que son bastante más cercanas. Entonces, hay una serie de información relevante que estamos levantando ahí, que es importante que nos conteste. Y solo insistirle a nuestros productores y productores que, como estamos obligados al secreto estadístico, nosotros no le vamos a informar ni impuestos internos, no le vamos a informar a aquellos servicios públicos que tienen algún programa de complemento o ayuda en su desarrollo de sus actividades. Entonces, sienta la tranquilidad que nos van a perder. No hay ningún tipo de programas por informar la veracidad de los datos. Pero nos interesa mucho que nos digan las cosas que realmente están haciendo, porque de partir de ahí, como te insisto, las políticas públicas y las investigaciones académicas son relevantes. Dos Javier, se me había olvidado. ¿Hasta cuándo hay plazo para que las personas se puedan inscribir a través de la página web? Mira, y llenar el formulario. Sí, estamos en medios cortos de tiempo, el plazo máximo hoy día es hasta el 31 de diciembre. Ah, que a poco ya. Que a poquito. Un poco más de una semana. Un poquito más de una semana, pero por eso es que es muy importante que nos ayuden a difundir, invitarlos. Yo entré a la página, la verdad que es bastante rápido hacer la solicitud. Uno se toma cinco o ocho minutos, por lo tanto, no es un tema que tengo que estar todo el día, no es un sistema que está colapsado, o por lo contrario, está bien disponible, bien abierto y bien ágil. Entonces, invitarlos a que hasta el 31 de diciembre se inscriban. Y en la realidad que, ocurrido el tiempo, estamos insistiendo con Santiago, nuestros mandatarios de Santiago, si es posible que a posteriori del 31 se abra algún pequeño espacio adicional. Pero por ahora, la fecha límite es el 31 de diciembre de este año, y esperamos tener aquellos que no pudieran, por alguna cosa circunstancial, abrir algún espacio para enero el próximo año. Pero por ahora, insistirle que el 31 es el plazo fatal. Yo por acá en el celular tengo la ficha de inscripción para acceder y responder a este censo online. No sé, Roberto, si me puedes, por favor, ayudar con la cámara, para que la gente vea, acá a través de internet. Ahí. Ahí voy subiendo. Y ahí. Ahí se va. Exacto. Ahí se despliega el formulario. El formulario. Exacto. Está fácil. Está fácil. ¿Cierto? Es del Chava, lo primero que aparece es eso, así que está fácil invitar a los productores y productores de la comuna, que lo hagan, y de la comuna de la área, que también nos puedan estar escuchando, que lo hagan, porque eso va a facilitar todo, va a facilitar la forma de responder, vamos a tener más seguridad entre todos, pero aquel que quiera, aquel vecino que quiera que lo vayamos a visitar, no se quepa duda que lo vamos a visitar, así que lo importante es que le hagamos un buen levantamiento de buena cobertura y buena calidad. Perfecto. www.censoagropecuario.cl Ahí está toda la información. Patricio, muchas gracias por este espacio, por invitarnos, por dejarnos explicar la importancia y la relevancia del censo, y a partir de ahí, como nos queremos cuidar entre todos, cuáles son las dos formas que hay para responder el censo. Así que, desde ya invitados, vamos a estar, hay que pedir también un espacio a partir de marzo, entre marzo y junio, un poco contar cómo nos está yendo, y volver a motivar a nuestros productores y productores que sigan respondiendo en aquel periodo. Perfecto. Director, le queremos agradecer que nos haya acompañado a nuestro programa, lo dejamos invitado a contar del mes de marzo, ¿ah? Muchas gracias. abril, cuando quiera, están abiertas las puertas acá de nuestro canal, para que nos siga trayendo información, y especialmente para toda la gente que nos ve acá en nuestra comuna de Lautaro. Bueno, saludar a todos los auditores, un abrazo, una muy feliz Navidad, y bueno, nos vamos a estar visitando en sus terrenos a partir de marzo. También para usted, una muy feliz Navidad para usted y todo su equipo. Muchas gracias. Del Instituto Nacional de Estadística, el director regional nos acompañó, Javier Pérez. Muchas gracias a ustedes, a todos, y que les vaya a ver súper, súper bien. Y ustedes en casa, ahora vamos con el pronóstico del tiempo, continuamos en el programa, unidos por Lautaro. ¡Gracias! 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 Una máxima de 23 grados se espera para hoy, cielos completamente despejados, aunque aún todavía sigue nublado, al menos acá en la ciudad de Lautaro. A lo mejor en otras comunas, Perquenco, Victoria, Curacautín, Galvarino, a lo mejor ya está despejado, al menos acá continúa un poco nublado, pero se espera una máxima de 23, 24 grados. Temperatura ya de verano, verano 2020, verano 2021. Seguimos junto a ustedes a través de nuestras redes sociales, están apareciendo en pantalla, nos pueden buscar en Instagram, en Twitter, en Facebook, como también en Twitter, como Muni Lautaro. Estamos ahí para que ustedes nos puedan ver las veces que quiera, compartir toda la información municipal a través de nuestras redes sociales. Además, recuerda que tenemos una nueva aplicación con toda la información, tanto municipal, del área de salud y de educación. Es nuestra app, la cual la puedes descargar en forma gratuita a través de Google Play, como también de App Store. Está apareciendo ahí en pantalla, nuestras redes sociales, que son primordiales, sobre todo en estos tiempos. Bien, amigos, vamos a ir a continuación a revisar el informe COVID. Espero que los números sean buenos para este día miércoles. Comenzamos a revisar inmediatamente el informe COVID para esta jornada de día, miércoles 23 de diciembre. A ver, tenemos casos activos, 101 han ido bajando, menos mal, gracias a Dios. Nuevos casos, 7, sector rural tenemos 20, sector urbano 75, recuperados 19, en Pilla del Bull hay 4, hospitalizados 16. Pero nos preocupa, si las personas que continúan en seguimiento, aquellos que han tenido contacto con algunas personas con el coronavirus, que son 153. Ojalá este número siga, siga bajando para de una vez por todas salir de la cuarentena acá en nuestra comuna de Lautaro, donde lamentablemente continuamos en fase 1, cuarentena, donde lo vamos a tener que pasar en casita. Nada de estar invitando a los amigos, a las amigas, a los compañeros, no, no, no. En casita nomás vamos a tener que pasar, y con los que somos nomás, en la casa, porque está prohibido, en fase 1 está prohibido que se junte mucho más gente, solamente quienes residan. Así que, a quedarse en la casita y no salir de ningún lado. Estamos mostrando imágenes del centro de la ciudad de Lautaro, como ustedes pueden ver, las principales calles, avenidas de nuestra ciudad, la ciudad del Toki, para quienes nos están viendo en otros lugares también de la región del país, a través de nuestras redes sociales, internet, en el canal, en otras comunas aledañas, es lo que está pasando, lo que está ocurriendo en nuestra comuna de Lautaro. No se ve tanta gente como el día lunes. Uf, el día lunes era increíble, la cantidad de público, gente que se veía acá en la ciudad de Lautaro. Al menos esto es lo que se ve en este minuto, en este instante, en las calles céntricas de nuestra ciudad. Muchachos, nos vamos a continuación con la entrega de cajas de mercadería, que va acompañado también con un kit para los adultos mayores de 65 años, las cuales se están repartiendo en distintos puntos, acá de nuestra ciudad de Lautaro, el campo y pilla el bulo. Los voy a dejar con una nota que realizamos el día de ayer y una entrevista que le hicimos a Claudia Navarrete, quien es la jefe de gabinete, acá de la municipalidad de Lautaro. Hola, hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Nos encontramos en el gimnasio El Tokio, aquí de nuestra ciudad de Lautaro, como ustedes pueden ver ya, la cantidad de kit que luego van a ser entregados a nuestros adultos mayores, donde el equipo municipal, el equipo de salud, están trabajando a esta hora de la mañana, haciendo estos kits para luego entregarlos en distintos puntos de nuestra comuna de Lautaro. Bien, luego vamos a conversar, o ya está con nosotros Claudia Navarrete, si podemos conversar en vivo a esta hora con ustedes, acá desde el gimnasio El Toqui, Claudia Navarrete, quien es la jefe de gabinete de la Municipalidad de Lautaro, quien ha estado a cargo, es cierto, de toda la entrega de las cajas y estos kits, lo cual se han entregado en distintos lugares de nuestra comuna a los adultos mayores de 65 años. Claudia, ¿cómo estás? Primero que nada, cuéntanos el equipo que está trabajando a esta hora de la mañana acá en el gimnasio El Toqui. Hola, buenos días, Pato, buenos días a todos quienes nos están mirando. Sí, estamos en un proceso de entrega de cajas de alimento en todos los sectores de la comuna de Lautaro. Bueno, hemos ido trabajando de acuerdo a la solicitud de nuestra primera autoridad con todas las juntas de vecinos de la comuna de Lautaro, ya, tanto El Campo y Pillar del Bun. Esto va de manera gradual, ya que sabemos que es complejo, tenemos un arduo trabajo y un tremendo equipo municipal tratando de hacer entrega a nuestros adultos mayores de Lautaro de estas cajas de alimento. Te comento que estas son cajas de alimento que van directamente en ayuda a los adultos mayores de 65 años y, bueno, la idea es que ellos antes del Navidad o Año Nuevo puedan contar con este beneficio y esta ayuda que, bueno, tú sabes que los adultos mayores hoy día pasan un momento complejo en casa y están ellos solitos, muchos de ellos en el campo sobre todo y esto les ayuda a llevar la pandemia de manera más positiva. Claro que podemos mostrar la caja de alimento de los productos que llevan para ser entregados a los adultos mayores. Mauricio, ahí le vamos a pedir ayuda a don Mauricio, Carlitos, ahí para que puedan ver nuestros amigos y amigas en la casa de esta cantidad de productos de alimento, Claudia. Bueno, aquí como tú puedes ver, vamos a... no sé dónde te... aquí, ya, ahí. Te vamos a dejar aquí... ahí se nos cae. Lo que trae, como ustedes pueden ver, es una caja muy completa. Lo que a ellos les gusta, ¿cierto? Hierba mate, lentejas, café, sémola, sal de mesa, mermelada, ¿cierto? Con stevia, porotos blancos, corbatitas y... Claudia, nutricionalmente, es súper importante la caja de productos que se le está entregando a nuestros adultos mayores. Bueno, este trabajo se realizó, ¿cierto? El alcalde pidió un equipo que pudiera trabajar porque esta caja está preparada para el adulto mayor. Trabajó un nutricionista en poder orientar a las personas para la compra de esta caja. Choritos, ¿cierto? Jurel. Salsa de tomate. Acá tenemos la leche con proteína. Hierro, proteína y vitamina A. Importante para ellos. C y D. Para los adultos mayores. ¿Qué más tenemos? Paquete de tallarina, harina. Tallarines, no sé dónde está. Esto es muy importante. Y avena. Claudia, oh, qué bueno, qué bueno, avena, ¿eh? Sí. Claudia, importante también contarle a todas las personas que nos están viendo, ya que muchos por ahí, a través de las redes sociales, nos han dicho, nos han indicado, ¿qué pasa con la gente del sector rural, la gente del campo? Bueno, como ha sido la tónica de nuestro alcalde, decirle a todas las personas que hemos venido trabajando desde el inicio de esta pandemia, si ustedes pueden ver aquí, hay muchos funcionarios de la Municipalidad de Educación, de Salud, que están trabajando desde el inicio de esta pandemia. Hoy día, antes de Navidad, el enfoque se le dio directamente a los adultos mayores del Autaro. Es por eso que la entrega es de manera gradual. Quisiéramos hacer la entrega de estas 1.200 cajas en un día, pero la verdad es que no se puede. Por eso vamos avanzando en los sectores urbanos, hemos estado trabajando desde el jueves hasta hoy día y hemos entregado más de 600 cajas y pretendemos llegar antes de Navidad y antes de Año Nuevo a todos los sectores del Autaro. Las personas del sector rural se están trabajando y se están inscribiendo a través de las postas rurales, ¿ya? Ellos, como trabajan con el per cápita municipal y trabajan con los pacientes de las comunidades, están bajando la información y haciendo el filtro de un abuelito por domicilio y yo creo que ya los próximos días vamos a estar llegando al sector rural. Villalelbún, la información nos la entregó el director del SECOF, don Cristian Aedo, y él nos bajó la información igual de todos quienes son adultos mayores de Villalelbún y que están inscritos en las postas. Eso es importante recalcar. Vamos a llegar a todos los lugares del Autaro. Hemos trabajado y así lo saben los presidentes de la Junta de Vecinos, a quienes les invito a que puedan ellos, ¿cierto?, hacer el llamado a atención de que nosotros desde el inicio de esto les llamamos, les pedimos su colaboración, ellos bajaron la información, hicieron la visita a sus abuelitos y así muchos de ellos han ido recibiendo sus cajas desde el día jueves hasta hoy día. Por eso les invito a que ellos igual salgan a comentarle a la comunidad. Vamos de manera gradual, ¿cierto?, por todos los sectores. Ayer ya fueron al sector rural a entregar 50 cajas a 50 adultos mayores. Eso nada más y decir que tengan paciencia, que vamos a tratar de llegar a todos los sectores y seguir trabajando. Aquí estamos un poco cansados, pero con las ganas, con el corazón, siempre ponemos todo el ánimo. Y lo principal es que en este momento se ayuda a quienes más nos necesitan hoy y a quienes nos entregaron todo en nuestra vida, que son ellos los abuelitos. Así que un saludo para todos ellos y que ojalá podamos cumplir el objetivo a cabalidad. Muchas gracias, Claudia. De nada. Bien, Carlitos. Te quiero invitar que vamos a las afueras del gimnasio Toki, donde se están cargando ya los furgones. Acá está todo el equipo municipal. Como ustedes pueden ver, acá hay un furgón ya con una gran cantidad de cajas. Con los kits también está Mauricio, está Pablo, está nuestro amigo, acá también el conductor. Está Lili, está el personal de salud, de educación, de la municipalidad. Está todos trabajando, tal como lo decía Claudia, de ojalá antes de Navidad hacer entrega de esta cantidad de cajas de mercadería para nuestros adultos mayores. Y de esta forma nos estamos despidiendo desde las afueras del gimnasio El Toki para ustedes quienes nos están viendo a través de nuestro fanpage y del canal municipal. Ok, ya estamos de regreso. Esa nota la cual la realizamos el día de ayer. Hoy se continúan realizando esta entrega de cajas de mercadería para los adultos mayores de 65 años con un kit también en las diferentes juntas de vecinos, acá de Lautaro, El Campo, como también de Pillelebrun. Hay un tremendo equipo desplazándose tanto del área de educación, de salud municipal, por toda nuestra comuna. Bien, amigas y amigos, ya nos estamos despidiendo con imágenes en vivo. Así está el centro de la ciudad de Lautaro, Avenida O'Higgins. Ahí también está calle Bilbao. Podemos ver Valdivia, las principales avenidas y calles de la ciudad del Toki. De esta forma nos estamos despidiendo. Recuerde que continuamos en fase 1, continuamos en cuarentena. Así que llamamos al cuidado de cada uno de ustedes, por favor, a usar mascarilla, a mantener el distanciamiento social, como también lavarse las manos frecuentemente. Muchas gracias por la tremenda y gran sintonía que nos dieron este día. Y nos encontramos mañana, 24, en vísperas de Navidad, a contar de las 11.30 de la mañana, en otro programa, Unidos por Lautaro. Tremenda sintonía. Chao, nos vemos. Música